Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes Si quiero, anhelarte Que sigo esperando Por segundo año consecutivo preparado con mucho cariño para ustedes El Ballet Folclórico Amixli pertenece al Centro Cultural Cihuatl Que se encuentra en nuestra cabecera municipal Cihuatlán, Jalisco El folclore en todo el mundo es la más pura expresión del alma A través del canto, la música y el cuerpo Sin embargo, en México la mezcla de culturas, costumbres, tradiciones e instrumentos musicales Han llegado a crear una singular manifestación del arte Y no solo en el plano musical, sino estético Vivo y festivo La variedad de colores, danzas y trajes manifiestan nuestro México multicultural Nuestra manera de celebrar historias y nuestro amor a través de nuestras raíces Y una manera de manifestar este apego a nuestras tradiciones Es creando este grupo de danza folclórica El Ballet Folclórico Amixli Cuyo significado proviene de náhuatl y significa brisa del mar Haciendo alusión a la zona en la que vivimos El Ballet Folclórico Amixli tiene como finalidad Rescatar, conservar, reservar y difundir esta forma de manifestación artística Así que con este firme objetivo Se inició este proyecto El cual no ha parado de aprender, de disfrutar del baile Y de participar orgullosamente en esta bella región de la Costa Alegre And now in English Welcome to our second annual Mexican Night This program was prepared with love The Amixli Folclóric Ballet is sponsored by the Cihuatl Cultural Center in Cihuatlán, Jalisco Folklore throughout the world is the purest expression of the soul through music, body and singing In Mexico, the mixture of cultures, customs, traditions and musical instruments Have created a musically and aesthetically unique art Lively and festive The variety of colors, dances and costumes reflect our multiculturalism Our way of celebrating stories and our love for our roots The Amixli Folkloric Ballet, whose meaning comes from Nahuatl and means sea breeze Refers to the zone in which we live The Amixli Folkloric Ballet aims to rescue, conserve, preserve and disseminate folkloric dance So with this firm objective, this project began We are continually learning and proudly share these dances in this beautiful region of the Costa Alegre with you tonight We are also living with the Amixli Folkloric We are all in practice To help the other cultures We come to try We come to experience The Amixli Folkloric These bands And the Wereähli Folkloric And the carbohid Yo nunca he herido, y él me sirve a ver, soy una alumina, soy más grita que el estreno aire. Ay, cuando hay un amor, siento el lento y el aire, cuando hay un marido, cuando estoy en el agua, cuando estoy en el aire, soy como el ave que va a hablar, con el amor, por un desierto, por un desierto, buscando allá, te encuentro el caso y con mi caso. Gracias. 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 Gracias.